Música Música Cierre pide, la galeza lumbia y la rosa Cierre pide, la galeza lumbia y la rosa Este mes de maldita Dice como la llena De verano Dice que esta noche Me va a soltar Si se ve Y quiere ver esta cumbia Es la rosa Si se ve Y quiere ver esta cumbia Es la rosa Dice que esta noche Me va a soltar La palabra Que no va a estar Dice que esta noche